Hola chicas, hoy les voy a hacer este tutorial super rápido con productos completamente nuevos Este video ya lo tenía un poquito viejito, pero aún así son productos que ustedes no han visto en mis redes sociales Voy a empezar con revisarme mis pestañas, voy a utilizar la máscara que me mandó Benefit Que es la nueva Batgirl Bank, pero es a prueba de agua, sí chicas, yo la amé Bueno, a mí me encantan las máscaras de pestañas de Benefit a pesar de que son lavables Pero la verdad es que si sabes aplicar la máscara, uff, te va a dar un pestaño loco chicas que no se lo imagina Le tienen que dar como dos, tres pasaditas dependiendo obviamente del efecto que ustedes quieren A mí me gusta que sea tupida y gruesa, ok, entonces por eso es que le estoy dando varias pasadas Sí me manché el párpado, pero ahorita ya lo arreglamos más adelantito Disculpen los gestos, pero es algo inevitable en las mujeres que se nos da hacer gestos Cada vez que ponemos máscara de pestañas, pero a mí me encanta el resultado, vean O sea, en la parte inferior me deja un rizado y unas pestañas que no tengo Y vámonos con el lápiz de cejas de la señorita Kylie Espero un poquito más del producto, la verdad es que no le piden nada a los de Benefit La verdad es que Benefit se sigue llevando a muchos de alta calidad por la calle, literal Sirve para las que tienen huequitos de dos, tres pelitos Pero para mí que tengo muy poco pelo en las cejas No me convence del todo Y bueno, este gelcito, tengo que buscarle la forma de adaptármelo porque siento que se queda corto Vamos con el rubor de Natura que siento que es un dupe, dupe, dupe de la marca NARS Ustedes ya sabrán cuál, el muy muy famoso Siento que es un dupe perfecto, de hecho ese también les debo por ahí una fotito a ver qué tal nos va El labial de Kylie también esperaba más La verdad es que esta marca, bueno, en los productos que pude probar en un evento que se fuera me invitó Cuando recién llegó la marca aquí a México No tiene mucho que llegó la marca, pero esperaba más Creo que hay productos tanto nacionales como de alta gama o de baja gama, media gama Que son muchísimo mejor En estos productos, los que yo he probado, cejas y labios, se me quedaron cortos La verdad es que este rojo es muy bonito, sí es muy bonito No se siente pesado, pero sí se va con la comida Entonces sí desprende un poquito feito como con moronitas Vamos a utilizar el delineador de los Tattoo Me encanta el pincel, me encanta, es súper delgadito Ven qué tan fácil puedo delinearme Y esto es todo por el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!